Para nosotros es un gusto haber participado en esta invitación que nos hizo el municipio porque una de nuestras finalidades es seguir fomentando nuestras tradiciones que nos identifican a nivel mundial y bueno esta es una manera de demostrarlo también nuestros alumnos asistieron durante el horario de clases a ver la ofrenda para que igual ellos se llevaran esa imagen de seguir conservando nuestras tradiciones Bueno nuestra institución participó, todos los grupos participaron, nos apoyaron con la fruta, con las imágenes con el pan, las flores, las velas, veladoras y demás elementos con la comida, los dulces tradicionales toda la escuela participa pero si tenemos un grupo en especial que es encabezado por la Comisión de Acción Social la Maestra Rocío y el Maestro Eduardo son los que nos organizaron toda la actividad y obviamente la institución aquí presente como ustedes lo vieron hace rato con los compañeros nos fuimos organizando para que unos estuviéramos por la mañana y otros por la tarde convocando a nuestra comunidad también para que siga fomentando estas tradiciones Bueno pues agradecerles la participación porque precisamente esta vinculación que estamos haciendo con ellos en nuestras actividades la estamos haciendo desde el inicio del ciclo escolar y tenemos diferentes participaciones y una de ellas fue también el día de hoy con padres de familia y agradecerles infinitamente su apoyo y sabedores de que con ellos vamos a seguir adelante en todos nuestros proyectos que vamos a realizar Para nosotros es muy agradable saber que el municipio también está impulsando las tradiciones mexicanas lo que nos representa y bueno es una labor muy buena que ellos hacen el reconocimiento también para ellos y la invitación que nos hacen en especial para participar Bueno pues agradecer a padres de familia que nos apoyan siempre con las actividades que nosotros realizamos a los maestros que son parte del equipo de trabajo y al municipio por supuesto por invitarnos a participar en estas actividades los patrocinadores y bueno agradecemos que estas tradiciones se sigan fomentando y invitarlos a participar y a que sigan asistiendo aquí al palacio para que la observen va a estar aquí como les comentaron hasta el día 3 van a estar aquí en nuestra ofrenda para que la puedan disfrutar y conocer Muchas gracias a ustedes, bonita tarde Después la Carlos González tiene el honor de poner esta ofrenda en el caso del señor Carlos González y es un gran evento completo y espero que nos acompañe mucho, gracias La familia, con la pequeñita, decía a mi compañero, dice que las nuevas reformas nos piden que involucremos a los padres de familia y las actividades que se trabajan dentro de esta escuela y entonces esa es la principal finalidad con la que se da la explicación de la palabra de Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias!